La pelota que viene al segundo palo salta en 7 el arquero y otra vez Manuel López El cabezazo por arriba había ganado por duplicado en el área Gran respuesta de Peralta Salinas de primera instancia y después se lo perdió el hombre de colegiales No sé si coincidimos allí Y aquí se viene López para tener el tercero López Gran respuesta de Peralta Salinas ante el bombazo Uno duda al elegirlo como la figura del partido Martínez Vargas para Altamirano, está habilitado Altamirano y en este lo salvó Peralta Salinas Increíble el mano a mano que se perdió el número 9, un penal con la pelota en el aire El enganche, la mete larga para Velasco, atención que está habilitado Velasco, 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 Velasco ¡Oh! Y el arquero fenomenal Estupendo Peralta Salinas salvando lo que era el gol de Riestra Lo tuvo el local, lo tuvo Velasco Velasco y la corrida, tiene potencia, tiene restro Molina, intentaba por allí Velasco Y después Peralta Salinas cuando la tiraba Velasco Va a venir al centro nada más, viene Flores, pierna derecha, Velasco solo La peinaron y el arquero, fenomenal, estirado el arquero Peralta Salinas salvando lo que era el segundo gol Sánchez, engancha Sánchez, la pisa Sánchez ¡El centro! Y el número uno se llama Peralta Salinas Te digo que lo del reemplazante de Giordano hoy Casi no tiene fisuras Porque ha respondido muy bien cada vez que lo han llamado Va el seis, el chiquitín, para Flores Otra vez para Bravo Peralta Salinas Atención, el remate Tapó el arquero, tapó Peralta Salinas El remate del número cuatro Que sorprendió, Molero Estupendo, ahora estuvo el paraguas para mandar con dos Los brazos bien abiertos, las dos manos Al córner Moreno levanta el centro, arriba Gran abriga Machuca Queda un rebote para Javer Tapó el paraguas Tremendo manotazo Salvador Te juro la vi adentro Entraba, eh Tremendo, bien por Peralta Salinas Con una mano para sacar la pelota al costado Son las elecciones Melillo Finalmente Melillo Se ganó Melillo Oh, tapó, 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 tapó Se fue por Peralta, señores, afuera Se fue por Peralta, señores Tres, dos, cero, le pegó Peralta para Peralta Peralta, 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 Peralta Gritano como un gol Peralta, 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 Peralta ¡Suscríbete! 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 Espejó el terreno y lo vio a Velasco que bien le marcó el pase. Otra vez estuvo astuto el uno del visitante. Otra vez estuvo astuto el uno del visitante.